Autora de los ritmos dramaturgos, científicos buscando lo que somos, ubicándose en un flujo La profesión es el salario mínimo, pa' todo aquel que quiera defenderse y exportarse del dominio Es la autenticidad de la visión capaz, esclavo de observar tu industria y invertir bastante al respirar Animales que solo quieren follar, quieren poblar de inmuebles, bombardean la gravedad Ves como es el escondite si te encuentran, dentro de un portabulto cargando algunas semillas Ahorras en la oscuridad las cuotas que nunca podrás pagar a las personas que te importan Independista, pistola misma ropa, calzo los zapatos que solo a mis pies conforman Alisto en el cielo la escalera donde aguardarán los mejores peldaños Salimos a la libertad con cargo, liberador de presos salen salpicando el charco Te sientes el centro del campo, campo de concentración, sonido putrefacto Reacciono como dos infartos, muevo duro como dos aparatos, aguanto como un parto sin quillar Yo la transmisión, tú el recibimiento, dificultad igual a entendimiento Poseedores de la nada, nada es Llegó la mala suerte, como una nube sonolente, cubro los tejados de tu gente De tu mente estoy presente, comiéndome la mierda de un planeta que es privado Pal modelo adolescente, de su vejez depende que ellos crean ser los jefes Pues robándole el poder a los que emprenden se pretende esta biografía al revés Directamente, y así es Curioso como la portada en una caja de tabaco Pero eso no reventará antes tus pulmones Que intereses combustibles saqueando los países bajos Ratores suenan como un contrabajo Japoneses que se fueron pal carajo Este es el éxito del motor de tu coche Las miles de farolas que te alumbran por la noche el Chernobyl De unos cuantos sueños que amontonan la realidad inmóvil Este es el hobby, participes del cómic del Atomic Generación fábrica del Panasonic, mienten como Berlusconi Encite parental visor y apúntalo en tu móvil Es el incentivo de la mala prioridad de un gobierno global a la desigualdad social Corre a una plaza soledad a defender tu orgullo Somos la hormiga obrera, han cambiado el jeroglífico Somos el último ladrillo equivocado en la pirámide que guarda el manuscrito Estados críticos, me aplico la supervivencia Si sean cantidades de odiseas, te explico Andan por ahí clonando hasta nuestras genéticas No valen fotocopias de una intensa métrica Es la mezquita, verás subirme el velo Cuando se arrodillen ante municiones que oran en fechas malditas A ella le gusta la gasolina Pa' rociarte el cuerpo y prenderte fuego hasta ir crujir tu autoestima Impecil, da lástima a tu estúpida canción Igual que a la puta nación que las mujeres discriminan Nos enfrentamos ante lo que somos Destructores que más tarde volverán a restaurarse Verás el pensamiento colectivo cuando no tengan bastante Y entonces volverá a deteriorarse Cortómentraje de curiosos que simulan el desastre La dictadura de un líder es su arte La democracia es el preservativo que intentará engañarte Fecundarán en nombre de sus intereses Len y Len, 2011 Que se rompa La dictadura de un líder es su arte Hipócrita Así se terminó como el cuento Estamos en una base o un plástico